Hoy en Punto Cero, el último deseo de un hombre se cumple gracias a la red, una serie hecha con donativos de internet. Charlie Sheen cierra su cuenta de Twitter y el perturbador video de una almeja hambrienta. Soy Edna Monroy y esto es lo que ha pasado en las redes sociales. El último deseo de un hombre se hizo realidad gracias a la web. Aaron Collins quería que después de su muerte su familia acudiera a un restaurante a comer pizza y dejar al mesero una generosa propina de 500 dólares. Como no tenía dinero para que esto ocurriera, su hermano Seth decidió crear una página en internet solicitando donativos para cumplir el sueño de Aaron. Para su sorpresa, el sitio recaudó 10 mil dólares en menos de 24 horas y hasta ahora ha obtenido más de 28 mil, una cantidad suficiente para dar una propina de 500 dólares a 56 meseros diferentes. Seth asegura que si las donaciones continúan, él seguirá cumpliendo el sueño de su hermano una y otra vez. Y hablando de donaciones vía web, una serie en línea fue financiada en su totalidad con fondos obtenidos en internet. El nombre de la producción es The Silent City o La Ciudad del Silencio y trata sobre situaciones post-apocalípticas. La serie pudo desarrollarse en lugares abandonados de Nueva York gracias a donativos que alcanzaron los 12 mil dólares a través del sitio Kickstarter.com. Hasta el momento hay cinco episodios disponibles en YouTube y en la página web de la serie. Ahora vamos a los espectáculos. Charlie Sheen sorprendió a sus 8 millones de seguidores al cerrar su cuenta de Twitter el pasado 13 de julio. Nadie se esperaba que el ex protagonista de Two and a Half Men abandonara tan repentinamente la red social, pues el actor tuiteaba todo el tiempo, incluso mientras tenía sexo. Según su exnovia, la estrella porno Brie Olson, Charlie no soltaba el teléfono ni en la cama. ¿Cómo ven? Twitter registró vientos con velocidades de hasta 10 mensajes por minuto debido al hashtag Retweet If, con el que los usuarios mencionaban distintas situaciones en las que vale la pena reenviar tuits ajenos. Por otro lado, la lista de trending topics de países como México, Chile y España se llenó con varias etiquetas que incluían el nombre de Carmen. Y es que hoy las carmelitas festejan su santo con 20 tweets cada minuto. ¿Quieres saber dónde andan los famosos? Beep Lab es una red social que utiliza la geolocalización para rastrear los lugares donde se encuentran las celebridades. Así podrás conocer sus restaurantes favoritos o lugares preferidos para ir de compras. Llegamos al final con un video que se ha hecho viral en los últimos días. La mayoría de nosotros creería que esta almeja colocada sobre una mesa está comiendo sal con su gran lengua. Sin embargo, eso no es lo que realmente sucede. Expertos aseguran que en realidad la lengua es el pie del molusco que intenta desesperadamente regresar a su salado hábitat natural. Soy Ana Monroy y esto fue Punto Cero.